Yo quiero que, que en esta nación y que le digas cosas bonitas a las fechas en el nombre de Dios de Jesús Espíritu de Dios, te adoraré Te darte de ti, me constráné Pide en mí, pide en mí Tú salme el amor, y me llené todo Tú eres mi vida, y mis alma Dios Pide en mí, pide en mí Pide en mí Pide en mí Chau, e mi amor, y me llené todo Tú eres mi amor, y me llené todo Levantaré aquí mis manos Pieden mí, pide en mí Pide en mí Tú eres mi amor, yo solo, escondido en mi alma, tú eres mi Jesús. Espíritu de Dios, te adoraré, delante de aquí me mostraré, vive en mí, vive en mí, vive en mí. Tu sangre, tu sangre me agradó y me ayudó, yo das mi vida, eres mi vida y mi salvación, me acuerdo en mi vida, vive en mí, vive en mí, vive en mí, vive en mí. Espíritu de Dios, te adoraré, delante de aquí me mostraré, vive en mí, vive en mí, vive en mí, vive en mí. Espíritu de Dios, te adoraré, delante de aquí me mostraré, vive en mí, vive en mí, vive en mí, vive en mí, vive en mí. Espíritu de Dios, te adoraré, delante de aquí me mostraré, vive en mí, vive en mí, vive en mí. Espíritu de Dios, te adoraré, delante de aquí me mostraré, vive en mí, 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 vive en mí. Espíritu de Dios, te adoraré, delante de aquí me mostraré, vive en mí, vive en mí, vive en mí, vive en mí.